Música El proyecto institucional Romper los Muros, fase 13, un compromiso con la naturaleza, es apoyado por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y hace énfasis en la vocación educativa del museo. Encontré la oportunidad de buscar y promover las expresiones del arte contemporáneo en una manera diferente, es decir, a través de una institución estable, abierta al público en 1983 y que tenía unas misiones muy claras, investigar la trayectoria del arte en Santander porque éramos una ciudad sin historia. Este espacio dedicado a la conservación del medio ambiente y al enriquecimiento artístico proyectados a la comunidad es posible gracias a la participación de docentes vinculados con la problemática urbana, ambiental, social y artística. Esta clase de museos no puede tenderse hacia una sola dirección. Al romper los muros, estábamos rompiendo los muros del museo, del barrio, de Bucaramanga y más allá. Hay una cosa interesantísima que es la misión educativa. Nosotros no queremos crear, suscitar, hacer niños artistas, no, lejos de todo eso. Queremos simplemente sensibles. De modo que es una cátedra abierta, una cátedra entre se disfruta, se goza y se aprende. Nos gusta venir acá en el museo con mis compañeros, aprender artes con doña Graci. Lo más divertido de venir acá es que aprendemos cada vez cosas nuevas. Estas obras las hicimos porque vimos la imposición del maestro Omar Rayo. La transformación de un niño que ha visitado el museo, que ha tenido la oportunidad de estar en las exposiciones y trabajando con materiales de arte o con técnicas de arte es notoria, es grandísima. Yo pienso que si están las bases de estos criaturas como lo vieron ustedes, de esos niños, esto va a permanecer para siempre. Y estamos invitando a todos los niños de Bucaramanga, los niños de las comunas, a los niños del área metropolitana, que cuando vengan en el bus con su maestro, obliguen a los maestros a que los traigan al museo. Se van a encontrar ustedes con algo maravilloso que es la historia de Colombia. ¡Gracias!